Tombo le grita así ¡Vamos, tiro! ¡Estoy agarrando señal, carnal! Tombo le grita así ¡Tiro! ¡Yo te conozco! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Este sí es el bueno, este nos va a seguir la canción Tombo le grita así ¡Tú! ¡Y Merlito Patrona, pinche niña meca! ¡Ay, ese pen! Tombo le grita así ¡Tú! ¡Tú! ¡A la casa, vamos!